Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Malparece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me llevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Hoy me sabe apura Todita tu mentira que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me llevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo